Hola, bienvenidos a un podcast más de Alden Capacitación. El día de hoy hablaremos sobre algunas recomendaciones que nos ayudarán a enfrentar los altos niveles de estrés que nos genera el trabajo. La primera es entender que hay cosas que están dentro de tu campo de acción y sobre ellas tú puedes actuar y tener cierto control. Pero hay otras cosas que no están en tu campo de acción y esas cosas hay que saber diferenciarlas y dejar que fluyan. Otra de las cosas que es importante es saber desconectarte, saber que cuando estás en el trabajo te enfocas en el trabajo, pero cuando estás fuera del trabajo hacer actividades que te apasionen, que te gusten. Muévete, sonríe, sal a bailar, sal a caminar, a ver la naturaleza, hacer cosas que te gusten. Haz algún deporte, ve al gimnasio, simplemente una caminata en el bosque puede ayudarte. Otra de las cosas que es muy importante es aprender a respirar de forma profunda y de forma consciente. El respirar relaja muchísimo e inclusive cuando estés demasiado estresado, una buena respiración puede ayudarte. También es importante que sepas organizarte, que sepas saber cuáles son las cosas importantes y las cosas urgentes para que más adelante no dejes que lo importante se vuelva urgente. Y por último, hay algunas cosas actualmente que nos pueden ayudar a relajar nuestros niveles de estrés estando presentes. Porque mucho del estrés que se genera es porque pensamos en el pasado y seguimos viviendo ahí. Pensamos en el futuro, nos genera incertidumbre y queremos ya vivir ahí, pero nunca vivimos en nuestro presente. Entonces, para todo esto, puede servirte el mindfulness o también leer algunos libros como El Poder de la Hora. Esto es Alden Capacitación. Muchísimas gracias. Ya sabes que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Y síguenos a través de nuestras redes en Spotify, en Facebook, en Instagram, en YouTube como Alden Capacitación. Muchísimas gracias y excelente día. Gracias. Y síguenos. ¡Gracias. Gracias.